Divina Esperanza En nuestro Padre Eterno Divina Esperanza En nuestro Padre Bueno Divina Esperanza En nuestro Padre Fiel Divina Esperanza Que permanece en la luz del resplandor De tu amor, oh Sanador Oh mi Rey, Santo Dios Eterno en gloria sanador Llénanos de tu amor Llénanos de compasión Llénanos de tu amor En tu piedad queremos serte fiel Como un cuerpo queremos serte fiel Padre Cerecial Llénanos de tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!